Y el candidato a alcalde por el municipio de Santa Cruz de la Sierra, Rolly Aguilera, se reunió con el sector gastronómico del municipio. Efectivamente hoy hemos podido compartir con los trabajadores del sector gastronómico, donde le hemos expuesto nuestro plan de gobierno. Un plan de gobierno que no vende humo, que es un plan de gobierno que atiende las necesidades reales de nuestra gente. Particularmente salud y la reactivación económica que ha sido tan golpeada a través de vacunas ya y créditos ya. Y en particular créditos ya con préstamos de 3.000 a 30.000 bolivianos para aquella gente que ha comido sus ahorritos y que necesita reimpulsar su negocio. Pero no solamente créditos ya, sino soluciones reales, soluciones como transporte rápido y digno. Donde no estamos vendiendo fantasías como el monoriel de los Bar Simpsons, ni se la estamos charlando con un BRT que es un carrusel ahora que da vueltita el primer anillo. Y de esta manera nosotros estamos demostrando que son una renovación, que esos dos personajes son gente del pasado. Y Santa Cruz hoy demanda una renovación pero con experiencia, una experiencia de 15 años bien trabajado, totalmente transparente.